Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario FA. Muy buenas amigos, pues nada, en el vídeo de hoy pues le ha tocado al caracol abrigo y le hemos echado de comer un poco, como ya veis están ahí entretenidos y bueno pues tenemos estos caracolitos de aquí, son unos caracoles cebolla y pues bueno, es que me choca. Ahí los tenemos aclimatando. Estamos echando un poquito de agua con la jeringuilla, vamos ahí, y le echamos un poquito. Ahí, vamos, son caracoles, la gente no los aclimata, pero a mí me gusta aclimatarlos para que no haya ningún tipo de problema. Veis los dibujos que tiene, aunque ahora no veremos más al detalle. Listo, pues ahí los tenéis. Perdonad mi supercurso, a ver si pongo el estabilizador y no llegáis a apreciarlo. Pero bueno, ahí están ya metidos los dos caracolitos. Fijaros el diseño que tiene, que parece hecho por ordenador, de lo perfecto que es. La creación de Dios perfecta, así que aquí veis un ejemplo. Fijaros, parece que está pintada a mano. Y que yo sepa, no es así. Y este me ha dicho que también cebolla. Aunque es mucho más oscuro que el otro, y el diseño es diferente. Y por eso me lo llevé. Porque me había dicho eso, que también era cebolla. Y ya digo, vea, pues es distinto, es extraño, así que va adentro. Y bueno, pues voy a comentar un poquito lo que sé sobre ellos. Por si a algunos os interesa tenerlos, ¿vale? Pues son de la familia de los Neritas. Esto implica también que no se reproducen en agua dulce. Necesitan agua ligeramente salada para que se puedan reproducir. Huevos te van a poner. Yo tuve, por ejemplo, estos no, pero tuve los cebras. Y sí me ponían huevos por toda la decoración, que no llegaban a coleccionar por eso mismo. Porque les falta el tema de la sal. Vale, son Neritas, lo he dicho. Vienen de Indonesia, sin que son asiáticos. Y qué más, el agua. El agua 25 grados, más o menos, 24, 25, 26 grados, ¿vale? pH, pH neutro o más bien altito. Tampoco les importa mucho. Problemas con plantas. Problemas con plantas ninguno, no comen plantas. Y os puede valer también para el tema alga. Que son muy buenos comedores de alga, ¿vale? Bueno, pues yo creo que no se me queda nada en el tintero. Si tenéis alguna duda y os la puedo resolver, pues dejadla en la caja de comentarios. Ahí vamos con el Caracolario Fish Bunker Aquarium FA 2020 Vol. 1. Y bueno, espero que os haya gustado estos nuevos caracoles que vamos a meter por aquí. Venga, un saludito. Hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!